Buenas a todos gente estamos aquí en un nuevo vídeo de Smite y bueno como veis el sonido es en off vale así que no estoy jugando en directo como suelo hacer pero bueno igualmente no pasa nada vale seguiré comentando simplemente he hecho la voz en off para comentar varias cosas así que no se me olviden y bueno la primera es que he cambiado de micro si he cambiado de micro como escucharéis vale este micro tiene mejor calidad de sonido pero peor calidad de en el micro no sé cómo explicarlo bueno ya todo el mundo me habrá entendido claramente así que yo me voy a esforzar mucho más y bueno segunda cosa que quería decir es que que vamos a comentar un poco lo que va a pasar en esta partida vamos a comentar un poco mis sensaciones sobre este personaje llamado Ymir y nada pues eso comentaremos cosas fallos que he tenido fallos que no que no he cometido cosas buenas que han pasado cosas malas y bueno ya que no soy un jugador profesional en los juegos modas y mucho menos en Smite e intentaremos mejorar tanto yo como si puedo ayudaros a mejorar a vosotros vale vale tercera cosa es que el canal se va a dedicar only o sea a Smite vale o sea va a tener más Smite que otra cosa simplemente porque el juego me encanta y quiero aprovecharla al máximo ya que tengo la beta y bueno se va a dedicar Smite y el juego me gusta y haré guías análisis todo lo que esté en mis manos para que sea un canal bueno y que el juego pueda tener un público aproximado al que tiene League of Legends ya que League of Legends tiene un público bastante ampliado la verdad demasiado vale y bueno pues intentaremos que el juego no llegue a tener los mismos ni mucho menos ya que es prácticamente imposible pero que sí que tenga una comunidad más grande de hispanohablantes vale que es lo que viene siendo lo que mola hablar con gente que habla tu mismo idioma y poder compartir con ellos experiencias de juego bastante buenas y bueno espero que os guste esta decisión vale espero que os guste o sea es lo que va a ver y ya está tengo que tercera cosa he vuelto a poner el diseño viejo de youtube simplemente porque me gusta más que el nuevo la verdad no o sea el nuevo es bastante más fácil bueno bastante más fácil simplemente es bastante más no sé o sea bastante más no sé explicarlo pero bueno simplemente que me gusta más el antiguo y ya está y bueno ya os voy diciendo que si es el primer vídeo que ves de mi canal que van a ver más de smite y si te gusta el juego simplemente ponte en contacto conmigo y jugaremos partidas vale y ya está cualquier cosa cualquier cosa pues ponte en contacto y ya está vale vale vamos a comentar un poco sobre la partida en sí y como veis y mir tiene la primera habilidad del uno que es prácticamente poner una barrera literal en el suelo que se levanta a bastante altura y creo que ni cómo se llama este personaje ni son wukoni y el otro personaje no me acuerdo el nombre bueno ya me acordaré pueden saltarlas entonces va muy bien contra esos personajes y bueno ahí veis el fail de la del 3 iba a decir de la e pero bueno del 3 o sea quería darle al mir se llegó a dar con eso al mir lo hubiera dejado ahí plantado congelado ya que el 3 es como un suplido que congela a los enemigos y bueno y entonces ahí mi arte artemis hubiera le hubiera hinchado a palos y lo hubiera matado y bueno el 2 es simplemente pegas un martillazo al suelo como eso es osea tiras una cosa que ralentiza y cuando pasa un cierto tiempo muy poquito no se si son 2.000 segundos salen unos pinchos hacia arriba y que hacen daño vale vale la ultimate lo que hace es que tu te pones en un tipo cuando te van a dar una corona un rey o alguna cosa de edad te pones así de rodillas empiezas a cargar hielos a tu alrededor y en ese área quien mira esa jugada buena le dejo la muerte ahí a mi carry entre comillas y mientras 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 estén en ese área creo que son ralentizados osea se ralentizan osea no se ni como se dice la palabra pero bueno y cuando explotas pues haces un daño bastante grande muy grande la verdad y va muy bien en 10 fights ya que eso puede osea decidir una 100 fights rápidamente osea explota eso y es como madre mire es como la ulti de nunus de nunus a ver de nunus en league of legends de nunu la ulti de nunu ap imaginate la ap osea seria eso tipo lux que te metes un rayo y te parten dos trozos asi mas o menos despues como veis los objetos que me he pillado estan en recomendados porque no se si si sabéis que smite tiene unas guias hechas por gente y las mas votadas las ponen en populares y te salen en el mientras juegas me parece muy bien sabes esta perfecto y no se porque en league of legends no hace algo asi sabes pero bueno smite como ves copia o imita mas bien imita si se puede decir imita imita bastante pero bastante a league of legends osea solo que cabe verlo vale simplemente le han dado su toque de de high risk esa es la compañia que lo han hecho le han dado ese toque y bueno le han dado su propio toque y esta bastante bien a ver simplemente lo que veo que estan haciendo mal a mi entender sabes a mi entender es que se estan centrando mas en hacer skins y personajes que en si hacer el propio juego osea aun sigue en beta vale si si sigue en beta vale es normal que un juego este en beta vale pero no se creo que deberian centrarse mas en hacer el juego y dejar de hacer tantas skins que basicamente las skins casi todas son una bazofia vale son una bazofia la verdad porque por ejemplo la de su wukon el mono es amarillo pues le cambian el color a rojo y ya por eso te estan cobrando vale que si que hagan que hagan mirad esta jugada osea miradla eh osea se va ahi mi carry asi entre comillas y mira el daño que hace osea a nivel 1 hace ese daño y mirad esta jugada osea pongo aqui la barrera para que no venga y bueno jugada osea fail mejor dicho del propio del propio como se llama cupido mira me esta dando se confia se confia entra se queda fk y muere aplaudamos al experto asi tenéis que jugar todos vale ya lo sabéis no es broma simplemente tenéis osea no debería haberme seguido vale pero bueno sigamos a ver por donde me he quedado ah si que eso que estan haciendo demasiadas skins creo yo osea en personajes vale osea personajes esta bien que hagan vale pero que se centren mas en hacer el juego porque yo creo que van un poco atrasados ya que el juego aun esta un pelin verde sabes desde mi punto de vista vale creo que deberia osea le dais un poquito de tiempo mas y podria ser un juego bastante bueno sabes a la altura de league of legends y cualquier otro juego MOBA vale pues eso y simplemente es que difundir la noticia mientras mas gente hispana este jugando este juego mejor asi podremos encontrarnos entre nosotros y poder jugar entre todos y no ser una comunidad tan mala como la de league of legends y perdonadme que lo diga pero league of legends tiene una comunidad asquerosa la verdad no lo digo a mala sino simplemente desde mi punto de vista tiene una comunidad bastante mala porque siempre estan discutiendo que si no por aqui que si no por alla que si un fallo ya te lo echan en cara hasta la muerte que si no se que que si insultos que si no se cuantos osea no se pero siempre estan insultandose vale muy pocas veces encuentras a un alguien que hable hispano y sea comodo de hablar con el simplemente porque no esta insultando a otra persona o cosas asi vale vale eso es todo y a ver que podemos decir si porque la partida dura 20 minutos si bueno no voy a decir como acaba ya lo mirareis vosotros llegareis hasta el final supongo y bueno ya he comentado las habilidades de mir mi equipo se compone por un por un artemis un nasus como se diria en league of legends pero aqui se llama como se llama tio es que no me se muy bien los nombres aun lo siento la verdad me lo se pero en mi subconscientes a ver osea ah como se llamaba ese se llama nasus bueno parecida nasus como los estais viendo a la izquierda del video un cupido y un ra vale en su equipo tenian un imir el cabezon que corre mucho con el escudo chino yo no me acuerdo de su nombre y y no se ve a nadie mas la verdad tienen un ra osea en todas las partidas siempre hay un ra una kali o en niveles mas altos una aracne vale eso es obvio porque son los mas opes vale por asi decir mi personaje mas hay mas favorito mi personaje favorito de momento es kali vale la diosa hindu mirad esto osea uff y hago pam y no se muere de milagro sabes y me mata osea mirad osea observad pam puñetazo y muerto sabes eso me pasa por confiarme con un tranque que no tiene casi daño sabes anubis este se llama anubis lo siento por lo de antes bueno este se llama anubis y bueno eso vale que teniamos una anubis tal 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 y bueno solo quedan 10 minutos de partida las partidas que subiré seguramente sean de 37 minutos por ahí osea no quiero algo muy alargado ya que las partidas se suelen alargar por lo menos al principio del juego al principio de la beta como veis me estoy comprando osea crystal of kaya creo que se llama no lo he leido bien que me da regeneración de vida y de mana osea con ymir osea me ha ido muy bien la partida creo que si osea me he comprado el item el first item para empezar de un tanque ese que vemos arriba arriba vale me he comprado ese me he comprado las botas y unas pociones las botas de velocidad en primer grado y unas pociones y he estado en al principio del juego osea bastante 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 bien he estado bastante a gusto cómodo no he tenido que vaquear rápido y he aguantado mas que su ymir como veis aunque el el usa mejor a su ymir pero mi equipo lee mejor mis intenciones y podemos hacer unas jugadas bastante buenas aunque aquí la artemis es un poco lenta creo yo aunque consigue hacer bastantes cosas mira vale 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 no 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 es más adelante aquí me meto yo antes para que ella pueda dispararle y yo tanquearme la torre como dice hasta que ella no ha salido del rango yo no salgo ya que yo soy un tanquito tanqueármela y bueno habéis visto ahí el fail del muro que lo he tirado como el pobre de culo y al final no la mata sabes se va con un poquito de vida y aparece el nasus como diría yo y lo mata como veis allí y ya está por cierto para para cancelar una habilidad que habéis pulsado que os sale en la plantilla ya solo tenéis que darle clic derecho es una tontería pero pero yo tardé en descubrirlo y bueno como veis aquí me he hecho un poco de armadura ya porque veo que me están haciendo bastante daño me hago armadura ya que ya tengo la regeneración de vida y mana suficiente creo yo que es suficiente no he tenido muchos apuros de mana en la partida gracias al Storm of Gaya y bueno me hago un poco de armor y creo que vuelvo a base con tanto dinero que me hago el armor completo a full y las botas de velocidad en grado 2 vale o sea las botas de velocidad no hace falta que 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 os la subgradeis rápidamente tan rápido como se pueda no vale o sea ahí hago un poco el fail habéis visto ya que le tiro el Storm a este pero bueno igualmente acaba matándolo y bueno lo que iba diciendo las botas de velocidad tampoco se hay mir con con el grado 1 me parece que corre bastante está bien a mi no no me ha parecido el lente ni nada la verdad y bueno ahora aquí cuando viene el cupido es cuando hacemos el destrozo ya en la línea ya la pierden completísimamente ya a full la pierden y bueno destruimos las dos torretas seguidas y todo eso bueno pues eso yo recomiendo con ymir comprar comprarte pues eso las botas de movilidad grado 1 un poquito de armor y regeneración y después ya cuando te sobre te compras las botas con piratas regeneración como veis me estoy cubriendo del enemigo aunque ya haya ido como una posesa la artemisa por el ra he ido no ha visto ahí pam y lo pongo mal porque no sabía o sea no sabía muy bien el tiempo que tardaba en en hacer la acción del movimiento del de poner el bloque ahí me lo ah no mira de milagro me salve de milagro me salve llega a explotar eso y nos hubiera jodido mucho al cupido y a mi y bueno sigamos como veis soy el support o sea estoy haciendo de support tipo league of legends no me estoy haciendo ni daño ni ni nada o sea full support support tanque más bien y ya está estoy haciendo para aguantar lo máximo suficiente y y ya está y ayudo y no quiero las kills yo todas para ellos y ya está bueno perdón como veis a este le hacen un insta pero directo o sea directísimo o sea ahí va y muerto y bueno aquí viene eliminir enemigo que como dije juega bastante mejor que yo a mi forma de ver lo usa mejor a linier simplemente su equipo no lo entendía bastante bien y el mío a mi sí gracias menos mal sabes y bueno esta fue mi first play bueno first play first game mejor dicho de ymir y me salió bastante bien creo yo no sé me divertí por lo menos y bueno por eso lo he traído por esa y aquí y aquí me la como no no me la llegué a comer pero de milagro o sea como veis el el este está OP 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 así y bueno el flash del ra que siempre acaba jodiendo bastante el cabrón el ra es un personaje bastante fuerte entre comillas y aguanta muy poco eso es lo que no me gusta de él porque aguanta poco y los personajes es squishy en este juego no lo sé usar bien no me suelen gustar bueno no me suelen gustar no o sea me gustan pero no no sé no no les veo mucho la gracia ya que los pueden matar muy rápido aunque tú puedes matarlos muy rápido pero no sé no me llevo con ellos vale por eso o life steal o full armor o sea tanky y como veis aquí me hago armadura 3 y botas 2 sin prisa o sea las botas sin prisa porque no no es que vaya muy lento el emir o sea ya lo digo sin prisa y bueno como con emir para mí emir es el support de league of legends no tan bueno si pues support tanky o sea es lo mejor que sabe hacer y y bueno simplemente ayuda a tus enemigos y a tus aliados cuando cuando juegues con emir que ellos te lo agradecen siempre y tú te sentirás mejor contigo mismo por dentro y todas esas cosas vale por ejemplo a mí me gusta mucho ayudar siempre bueno casi siempre me dijo support porque no sé me gusta y me siento bien y ya está y aquí ya estamos llegando al final de la partida sin mal no recuerdo quedan 3 minutos y como veis mi equipo es el que hace las cosas yo simplemente pongo el mudo estuneo y ellos se encargan de todo o sea y cuando acierto un stun porque las plantillas se me dan un poco mal y y pasa lo que pasa hay un doble ulti sabes o sea y mira aquí hay una lucha ahí va una lucha epiquísima a puñetazos entre ymir enemigo ah no aquí no es no aquí no es lo siento por el spoiler y bueno asistencias y más asistencias ahí comete un fail sabes que matan al nasus creo por mi culpa no sé creo que sí pero no tengo aquí aquí en la lucha a puñetazos epico mirad a ver quién se cansa antes y él hace trampas igualmente no me matan porque hago así y bloqueo al otro y me piro a ver eso a él cometió o sea cometieron dos errores en la misma persona por creo yo falta de comunicación primero el este el casura o algo así bueno no me acuerdo el nombre tío lo siento lo siento people pero bueno primero el este salto detrás de mi muro que sí que pueden saltarlo por lo que veo me parece por una parte mal pero por otra me da igual la verdad pero bueno como veis salto mi muro sabes que yo me pensaba que no podían saltarlo lo salto y se fue detrás del muro pero el muro desapareció y yo crucé detrás de él entonces pegó un salto en vano hacia adelante para ir a por mí cuando no pudo y bueno después el otro fallo fue delimir que puso la barrera cuando no debía y donde no debía donde no debía pues detrás mía porque porque se bloquean ellos y ya está ahí se escapan todos del rango de mi ulti no mueren por eso pero bueno ahí le hacen otra insta al 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 este al chinito y bueno digo sí pues bloqueado y hacen pom hasta luego y ya está insta aquí ahí me curo un poco y bueno no quedan muchas partidas ya se van a acabar y bueno gente espero que os guste el tema de que suba Smite si os gusta más pues subiré guías análisis, tutoriales lo que queráis, como queráis llamarlo let's plays, gameplays como se llame básicamente subiré y ya está subiré Smite y ya está y si no pues a mi me gusta y lo seguiré subiendo así que y ya está básicamente esto ha sido todo amigos espero que que os guste la idea repito y y si os gusta pues nada suscribiros y ver más vídeos y otros likes que subiré muchísimos más y ahora aquí se rinden y ganamos la partida y ya está y esto ha sido todo gente espero que os haya gustado el vídeo like y y y y y